Acabamos de llegar al casar y parece que hay aquí unos que se hacen llamar riders, que tienen una mala leche tremenda. Nos han dicho ya que han matado un montón de gente. Vamos a ver si hablamos con ellos. Los tres gilipollas han tenido suerte. Que llegaran a pillar en otro momento y están muertos. Si no te ponen a tener, nos ponen a nosotros, así que... Perfecto. No entiendo muy bien su forma de pensar. ¿Me explica por qué? No le voy a explicar a un ser inferior ni forma de pensar. Aquí hay una horda. Tiene trozos de tela roja. Esos trozos de tela son muy importantes para los vecinos. Quiero que me consigáis un trozo de esa bandera. Y si se lo traemos, tratará mejor a las mujeres de nuestro grupo que ayuden a hacerlo. Y decirle a vuestra amiguita que ha oído. Vendrá seguro. Tengo un trabajito para allá. Tengo de venir. Tengo de monterse a la puerta. Ah! Tengo. No, no. Tengo de ir. Tengo de ir. ¡SUSCRÍBETE! ¿Veis que lleven algo? ¿Veis que lleven algo? ¡Era mano! ¡Era mano! ¡Mira! ¡Mira esa ahí por favor! ¡Ah! Vale ¡Alguien! ¡Que te pilla! ¿De qué es venir? Este tiene pinta de llevar muerto mucho tiempo ya ¿Y bien? Aquí está Nos ha llevado todo esto Son los putos vecinos que nos quedan joder esta noche ¿Vale? Por lo tanto os voy a mandar a ver ¿Vale? 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 Tranquilamente Sin preguntar ¿Y en desconocimiento también? Si no somos fechables ¿Y tenéis la atención? Sí Pero no confío los clientes de vosotros para contarlo Hacéis bien Antes de confiar claramente necesito que me ayudéis Bueno, que hayáis una persona importante para mí Es mi tía No va a confiar en vosotros Hola tita, soy Julián Te mando unos amigos que van a ayudarte Venga, besitos Si os dais prisa, cuidado que hay hijos Sí, para abajo Lo más peligroso están en los hombres Esos tipos llevan meses aprovechándose de la gente de este pueblo Tengo un problema y es que ahí dentro los Raiders me han dejado un regalo Dentro teníamos unas placas informáticas, componentes para ordenadores para intentar piratear las redes de esta gente Si consiguierais traerme una Voy a abrir la puerta Gracias por ver el video Muerta, será el tío encima Muerta, será el tío encima Siento el engaño Pero es la única forma que tenemos de comprobar cómo reacciona la gente de verdad Si alguno de vosotros hubiera estado de parte de los Reyes Habríais dudado en aprovecharos de una mujer ciega y soja Siento mucho, de verdad, que vuestra compañera es el que es mío Sé que cada persona es importante Pero también sé que hay cosas en las que no se pueden evitar Un mochazo en la cabeza y arreando Ya no es tu hermana Chicos, os voy a pedir que vayáis a ver a Manuel Le digáis que me he recuperado la placa Está en el lugar de jubilado ¿Estamos? ¿Se han tratado la placa? ¿Estamos! Sí, Mati ¿Se han datado? ¿Se han datado? Sí, Sni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! Eloy! Las chicas han ido por aquí Que es que vienen dos tetas La parte de centro del pueblo está a reventar de zombies, me llevaba a dos por un lado para que no le metieran mucha caña. Venimos de ver a Verónica, le hemos ayudado y hemos encontrado la plaza. Porque tú eres el informático, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué queréis? Los Raiders nos parecen demasiado cabrones, por decirlo en una palabra, y hemos estado viendo lo que hacían, enterándonos un poco de quiénes son, porque no los conocíamos con anterioridad. A nosotras nos han robado un poco de este tema, pero hace unas horas he tenido un controlazo con esos Raiders, y me va a robar. Marro, el ordenador, y cosas, muchas cosas. Lo único que imagino que no entendería mucho de tecnología, dado que una de las cosas que se ha llevado es el teclado, se lo ha llevado sin teclas. Por lo tanto, si utilizan esta herramienta, podremos saber que tenga pulsa y al final acabará. Sabiendo que es lo que se escriben, y serán son claves. Por otro lado, es una llave. Sí, podemos decir, se lo hemos robado a los del pueblo y te lo traemos aquí, entonces es una llave para meternos entre ellos. Hace mucho que no sé nada de mi primo Lucas, y yo necesitaría saber cómo están. Chicos, suerte. Ha empezado a caer una tremenda, no creo que podamos seguir ayudando a la gente del pueblo, ni fastidiendo a los Raiders. Nos hemos metido aquí donde hemos podido, estamos helados, mojados, pero parece que ha parado un poquito la energía, ya veremos durante cuánto tiempo. Hola, ¿eres vocacional? Sí. Soy yo. En el día, Manuel. ¿Mi primo está bien? Sí. Sí. Pasaba adentro. Yo bien, sí, vamos, ¿qué tal con la última actuación? Estaba en verano un negador, no sé qué. Se lo han robado. Se lo han robado. ¿Pero quién se lo han robado? Se han robado uno de los Reyes. Uno de los Reyes. Nos han pedido que vengamos a verte y decirte que haces falta, que te necesitan. No. No, estoy... Ahora mismo que no me he ocupado... Bueno, él tiene un camión escondido a las de afuera. Hemos ido almacenando poco a poco recursos, hemos ido víveres y demás. Entonces la idea era que él llegara con el camión, lo cargásemos todo y luego hacíamos una ronda para los vecinos y vecinas que quisieran venir, se montásemos y vamos. Creo que era con él hace cuatro horas y no me apareció. El problema es que él es el único que sabe dónde está el camión. No sé si lo habéis podido ver, es más o menos de mi altura. El camión escondida, pantalón militar, ya unas deportivas amarillas seguro. Yo me tengo que quedar aquí porque como los Reyes entienden que tenemos todo guardado, nos van a facilitar muchos, muchos días de certificación. Así que os voy a pedir el favor de que vayáis a encontrarme ahí. Tiene que estar seguramente por alguno de estos dos sitios. Y bueno, si está bien, le dejéis que venga, que os acompañe y demás. Bueno, en caso de que no esté tan bien, necesito que le hagáis una foto, un vídeo o algo para que se lo enseñe a su familia. ¡Mátalo! ¡A la cabeza para que no coge! ¡Mátalo! 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 ¿Qué pensabais? ¿Vos sabéis si salís comida o qué? ¿Qué pensabais? Si vamos a dejar salir de tositas el pueblo Estás muy equivocado Mátala Toma por saco Callao Algunos nos habéis intentado ayudar ¿Qué hago? Chip ¿Qué haces? Súbela, 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 dámela Dejadme matar Ninguna de vuestra puta ayuda nos ha servido de nada ¿Se acuerda? De nada ¡No! ¡No! ¡Mátalo! Por lo tanto Tengo una sorpresita a última hora Ahí los tenéis Te gusta hacer escudo humano ¡No! ¡Le han muerto a todos! ¡Otra vez no! ¡Rod! ¡Rod, por favor, otra vez no! ¡No! 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 ¡Ajó! ¡Plata! ¡Oh! Es muy bien Haces muy mal de muerta Y si echamos al muerto Oye, otra vez Si echamos al muerto no Si no me veía esta caliente a lo mejor os iba a dar Por eso, por eso ¿Quién vota por tirarla a los zombies? Estamos súper húmedos Esto luego a los redes les va a poner Que no me agraves que estoy muerto Que me han matado antes Y si me lo quitas, bueno, no puedo ¡Ey! 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 Me han dicho que tú eres muy pro-rider Que te va el señor de la guerra Me quiere como esclava sexual ¿Qué tal tu primer survival? ¡Muy bien! Me van a matar al novio No me han matado guerra casi ni nada ¡No! No han matado guerra, no han gritado como una loca cuando estaban los zombies a 200 metros de vista Pero me ha viejao ¿Qué? ¿Te ha dejado? No me hagas cosquillas ¿Has hecho cosquillas? Sí ¡Menudo zombie cabrón! ¡Hazle cosquillas to' él! Mentira A piña le chupa al cuello y no se ha quejado El apocalipsis absoluto ha comenzado La plaga al planeta ha infectado Cadáveres y vientos de carne y sangre En busca de saciar su extraña hambre Ayudamos a la gente a cumplir misiones Para que los zombies no devoren sus corazones Y aunque la muerte les llega en ocasiones Con esos consejos cumplirán sus ambiciones ¡Ah! ¡Ah!